Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, estimado amigo televidente, qué gusto, como cada semana es un honor llegar a sus hogares durante 30 minutos y, por supuesto, acompañarle con interesantes entrevistas que platicamos con invitados especiales, expertos en el tema de la materia de la tecnología. Por ello, hoy le comento que en nuestro estudio de tecnología TN23 nos acompaña Antonio Carillas, quien es socio de Comisión de Digital GT de AGExport. ¿Cómo estás? Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Bueno, es un gusto compartir contigo, el tema de hoy es muy interesante. Le comento, amigo televidente, que vamos a hablar del content marketing, que es contenido para marketing digital efectivo. Y para conocer de qué se trata, ¿qué es marketing de contenidos, Antonio? Es una nueva técnica de mercadeo que se enfoca en crear contenido de interés, el cual nos pueda atraer a nuestro cliente ideal y lo podamos convertir en un cliente y posteriormente lo podamos cautivar y que se vuelva un promotor de nuestra marca. Todo esto de una forma bien efectiva y sin nunca mencionar nuestra marca. Bueno, ¿cómo hacemos como personas que tenemos, por ejemplo, una empresa o somos parte de una corporación para conocer realmente qué segmentos tiene nuestro público objetivo del producto que estamos vendiendo, Antonio? Bueno, el objetivo es que podamos crear cuál es nuestro cliente ideal y en base a esto nosotros podemos hacer una serie de entrevistas de los clientes, de nuestros mejores clientes y poder detectar diferentes patrones, los cuales podamos luego convertir en un perfil y en este perfil poder saber cuál es lo que más les interesa, en qué medio se mueven, qué información es la que están buscando. Y en base a esto nosotros podemos empezar a crear este contenido y poderlo empezar a atraer. Bueno, Antonio, no es un secreto que hoy en día para cualquier empresa es muy importante manejar los medios digitales porque se ha convertido en algo fundamental para poder crecer y definitivamente me gustaría que nos comentaras al público de Tecnología TN23, ¿cómo hacemos para crear entonces una página web con este contenido? Bueno, primero, lo importante es tener un blog, una sección dentro de nuestra página donde podemos estar creando constantemente este contenido, el cual sea de interés para nuestro grupo objetivo, el cual es nuestro cliente ideal y este lo podamos atraer y posicionar correctamente en los motores de búsqueda, cuando alguien busque un problema o esté buscando una solución, pueda venir hacia nosotros. Bueno, ahí vemos en imágenes, producción nos está compartiendo algunos de los trabajos que me imagino que ustedes han creado. Antonio, ¿de qué se trata? ¿Nos puedes ir comentando? Bueno, nosotros lo que nos enfocamos es en crear una estrategia integral, la cual va amarrado, la base es crear el contenido, pero también posicionarlo y poder distribuir este contenido por medio de las redes sociales para atraer a las personas interesadas hacia nuestra página web y por medio de diferentes técnicas, por ejemplo, agregar un call to action, que es un botón donde la gente pueda descargar cierto contenido, podamos obtener su información y irlo llevando a un proceso de compra de un producto. Bueno, ahí vemos algunas imágenes, me imagino que del proceso de cómo se va creando todo este contenido, me imagino que es un trabajo bastante amplio. Sí, el trabajo va desde una planificación, desde una definición de nuestro cliente ideal, posteriormente vamos a definir cuál es su estilo de vida, por qué medio se mueve, qué es lo que le interesa, posteriormente a crear el contenido que va a ser, sirve de cierta forma como una carnada para poderlo atraer y este luego lo creamos, lo publicamos en nuestra página web, luego lo distribuimos a través de redes sociales y este es el que atrae a la gente hacia nuestra página web, donde ya posteriormente lo podemos convertir en un cliente. Claro, bueno, es un proceso como tú mencionas muy largo y definitivamente pues podríamos pasar mucho tiempo comentando de cómo se va creando este contenido, sobre todo con la amplitud que ha ido surgiendo con el crecimiento de las redes sociales, que es lo que tú mencionas. Correcto. ¿Cómo podríamos saber como empresa, supongamos que somos una empresa, qué contenido puede interesar a cada uno de nuestros segmentos de mercado que se va ampliando definitivamente al llegar a las redes sociales? Correcto. Pues primero hay que saber quién es nuestro cliente para poder determinar cuál es el gusto y por qué medio se mueve, por ejemplo, si es un segmento joven, es algo más de ver videos, tanto de leer, entonces en base a eso vemos si creamos un video o creamos una infografía animada o creamos un artículo. Entonces, una vez teniendo esto en mente ya definimos la estrategia de contenido y la creamos y procedemos a distribuirla para poder atraerlos. Bueno, me imagino que con el crecimiento definitivamente de este contenido digital y con tantas opciones, ¿qué programas están utilizando para crear este contenido? Bueno, el contenido, tenemos un equipo de copies que son los que redactan, realmente no se requiere de algún programa muy sofisticado. En específico, ¿verdad? En específico, en cualquier procesador de texto se puede crear, lo que sí utilizamos diferentes sistemas donde tenemos nuestra página web que se llaman gestores de contenido, un CMS, Content Management System, que hay diferentes, entonces dependiendo del cliente se escoge uno u otro. Bueno, ¿cómo podemos crear ya en sí lo que es el contenido, Antonio? Bueno, esa parte es bien complicada, depende de a qué grupo objetivo nos dirigimos, por ejemplo, crear un video es un poquito más sofisticado, pero lo más fácil sería crear un artículo donde lo principal es investigar sobre un tema o comunicar algún proceso de nuestra empresa o sobre los beneficios que pueda tener alguno de nuestros servicios sin ser tan intrusivo y querer poner nuestra marca en el contenido. Entonces, luego procedemos a redactar un contenido, el cual puede resolver alguna duda o alguna inquietud, por lo general tiene que ser algo educativo, algo que le dé valor y que no sea algo solo para comprar o para vender nuestros servicios. Sí, tenemos que ir pensando también en los beneficios que los usuarios que vean el contenido van a ir adquiriendo, ¿no? Definitivamente esto que tú mencionas es muy importante. Antonio, ¿cómo convertimos las visitas que se nos han hecho para, en el caso del contenido en marketing, en contactos o clientes ya fijos? Ok, para esto lo que nosotros hacemos es incluimos un botón que se le llama un call to action que nos lleve hacia una página de aterrizaje o landing page donde podemos capturar los datos del usuario y a cambio de los datos les podemos dar un contenido adicional, como por ejemplo algún e-book o alguna guía o algún estudio que le llame la atención y al capturar estos datos nosotros ya lo podemos contactar o distribuir a una fuerza de ventas que ya pueden realizar la venta. Bueno, con tanto contenido, con tanta información que se puede manejar, ¿cuáles son esos errores más comunes o más frecuentes que se dan al definitivamente tener una página web y mucho contenido como empresa? Bueno, el primer error es querer incluir nuestra marca o hablar solo sobre nosotros. Claro. La idea es que podamos generar ese valor al usuario, que sea algo relevante, algo de calidad, que esto se pueda, que al usuario le dé el interés de compartirlo a sus demás amigos y le queda algo como, que le queda algo que la competencia no le está ofreciendo. Y ya posteriormente llevarlo en un proceso, nosotros nos basamos mucho en el proceso de compra de un producto, donde se divide en tres fases. Está la fase donde uno se, le llamamos awareness, que uno se da cuenta que tiene una necesidad o algún problema. Entonces, uno de los primeros que hace es buscar en los motores de búsqueda alguna solución hacia esto. Luego, la siguiente fase es una fase de consideración, donde ya hemos encontrado varias soluciones a nuestro problema y en estas dos fases nosotros nunca mencionamos marca, nunca hablamos sobre nosotros. Y ya posteriormente, la fase final, que es la decisión, donde ya el usuario tiene una, ya está a punto de tomar la decisión de compra, ahí es donde mencionamos la marca y incluimos información de nuestro producto o servicio. Bueno, me gustaría, Antonio, que me comentaras tú como experto, ¿cómo ves la evolución que han tenido las redes sociales y el interés que la gente ha generado a través de las mismas para ver el contenido digital de una empresa? Y cómo esto se convierte en un reto para cualquier empresa, por ejemplo, como ustedes, o tú como socio, parte definitivamente de AgExport, que es definitivamente importante llegar por medio de los contenidos digitales, ¿no? Para cambiar ese pensamiento y definitivamente nos demos cuenta de cómo hemos evolucionado aún en Guatemala, tal vez. Bueno, pues bueno, el reto ahí es poderle llegar a las personas indicadas, porque por lo generalmente cuando es un contenido por una empresa, muchas veces es enfocado a un nicho de mercado, entonces poder segmentar bien a esas personas en las redes sociales para llegarles y que sea realmente un contenido de interés y que les llame la atención, porque no podemos enviarles nuestro contenido a todo el mundo, no a todo el mundo le va a interesar. Y este contenido tiene que ser algo que los ayude en el proceso de decisión o de investigación de un producto o servicio. Bueno, también mencionamos que hay bastante, debo decir, factores clave. Tú como socio y como representante en este caso de esta comisión que genera contenido digital, ¿cuáles son los factores claves para tener éxito en este content marketing? Pues la base siempre es que, la primera es que el contenido sea útil, relevante y de calidad. O sea, si venimos y copiamos contenido de alguien más o plagiamos, primero esto nos va a crear una penalidad en los motores de búsqueda y nadie no nos va a lograr posicionar. Segundo, no hablar de nuestra marca, sino que poder asesorar al usuario o al lector en ese proceso y que sea algo que realmente les genere valor, que genere esa confianza y que logremos ese engagement con nuestro consumidor. Bueno, hacemos una pequeña pausa, continuaremos en esta segunda parte con Antonio Carillas, nuestro invitado de hoy. Estamos conociendo un tema muy importante, amigo televidente, el contenido digital para crear un marketing efectivo en nuestro país. Regresamos enseguida, no cambie su sintonía. El voto es un derecho ciudadano. TN 23 le lleva a noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral. Porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN 23. Todo Noticias, las 24 horas. Ya son 10 años y más de 5 millones de Power Juicer vendidos en más de 70 países. Y ahora se ha mejorado la calidad y durabilidad. Es más compacto, pero con el mismo motor poderoso de 3.600 revoluciones por minuto. TV Offer le presenta el asombroso y nuevo Power Juicer Express. La vanguardia en tecnología para obtener los jugos más sanos y naturales. Viene con la boquilla más ancha para introducir frutas y vegetales enteros. Y con un contenedor extra grande para la pulpa. Este es el poder de hacer jugos en su máxima expresión. Cuenta con una moderna boquilla antiderrame. Asegurando que todo ese jugo lleno de vitaminas vaya a donde corresponde. A su vaso y a su cuerpo. Y ahora, algo extraordinario. El nuevo Power Juicer Express. Viene en dos nuevos y bellos colores. Color vino, color negro. Así usted elige el que más le agrade para combinar en su cocina. Ordene ya su Power Juicer Express en el color que más le agrade. Adquiera su producto llamando al número en pantalla. Visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. O a través de nuestra página web. Así es María, blanca como el día. Uno separa, un abismo vuelve. Tal vez será. Lo mejor de mi vida eres tú. Si Dios puso la manzana fue para morder. De martes a sábado usted se informa del acontecer deportivo nacional e internacional. Controversia, opiniones, análisis y mucho más. En Área Grande. Aquí pareciera que la pelota flota, ¿verdad? Pero qué malo. Pero... Ah, no. Incluso aquí hasta se chocan los dos. Área Grande. De martes a sábado a las 5 de la mañana. Solo por TN23. Todo Noticias. 24 horas. Bueno, estamos inmediatamente de regreso. Nos encanta poder acompañarle como cada semana compartiendo con expertos en la materia de la tecnología que vienen a conversar aquí a Tecnología TN23 para que usted ahí en casita que está muy cómodo pues vaya conociendo qué es lo que está sucediendo con las tendencias más importantes de lo que son la era digital. En este caso le comento que contamos con la presencia de nuestro estudio de Antonio Carías quien es socio de la Comisión de Digital GT de AGExport. Y bueno, el contenido digital definitivamente está teniendo una tendencia muy importante a nivel mundial y aquí en nuestro país no es la excepción. En esta segunda parte le comento que continuaremos con nuestro invitado Antonio a quienes ya les introducía para que sigamos conociendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que conlleva todo este tema muy interesante. Bueno, Antonio, con el crecimiento del uso de dispositivos electrónicos la tendencia a nivel mundial justamente como lo decía también ha ido incrementándose. ¿Qué tan importante es esto hoy en día? Pues es vital, es necesario que el contenido que nosotros generemos sea compatible con todos estos dispositivos que se vea correctamente en los dispositivos móviles, en tabletas, en smartphones y obviamente sin descartar la parte de los desktops, ¿verdad? Porque si no, dejamos afuera un montón de personas que podrían estar interesados en nuestros productos o servicios. Bueno, tú fuera del aire me comentabas que esta tendencia viene de hace muchos años atrás y de hecho por décadas se ha utilizado, solo que ha ido evolucionando con el crecimiento de los contenidos digitales y como bien lo mencionabas con el uso de dispositivos electrónicos que se pueden mover de un lugar a otro. Entonces todo esto ha sido más fácil, pero ya existía, ¿no? Sí, ya existía. ¿Cómo ha sido esta evolución? Pues obviamente ha ido de la mano de la tecnología, un caso muy, tal vez de los primeros que hubieron fue de los años entre 1940 y 1950, la marca de John Deere, que son fabricantes de maquinaria para agricultura. Ellos crearon una revista, la cual distribuían entre los posibles clientes y informaban sobre diferentes tendencias o diferentes productos o servicios de la agricultura, ¿verdad? Y así como eso, hay un montón de casos que han ido creciendo o han ido evolucionando a lo largo del tiempo y hasta hoy que ya son digitales, ese era un medio impreso. Claro. Bueno, Antonio, vemos algunas imágenes y mientras se van reproduciendo ahí, me gustaría que nos fueras explicando por qué es más efectivo este modo digital que un medio tradicional que conocemos. Bueno, primero que todo, hoy en día estamos saturados de medios tradicionales. Salimos a la calle, tenemos muchas vallas, vamos escuchando música en la radio, nos interrumpen con anuncios, la televisión, en el mismo internet, entramos a una página web y nos sale un anuncio, ¿verdad? Que nos está interrumpiendo. Entonces, la ventaja de esta forma de hacer marketing es de que no es intrusiva y es de atracción, ya que la gente que nos va a llegar es gente que está interesada en ese contenido, no es algo que nosotros los estamos interrumpiendo para captar su atención. Entonces, es mucho más efectivo por lo mismo, porque la gente que llega ya tiene cierto interés en lo que nosotros le estamos dando. Bueno, definitivamente lo que tú mencionas es importante, ¿no? Que ya las personas buscan en este caso la información que necesitan, ¿no? Correcto. Ellos son los que buscan entonces la información a través de las páginas web. No estamos introduciéndolos a cada rato y en cada momento, ¿no? Correcto. A comprar nuestro producto. ¿Qué tan utilizado es esto de la era digital aquí en Guatemala? Pues bueno, aquí en Guatemala se ha utilizado en diferentes formas, pero como tal es una tendencia que está empezando. No muchas empresas lo utilizan. Obviamente, por lo mismo que es relativamente nuevo en la parte digital, pero seguro poco a poco se va a ir utilizando más. Y de hecho, nosotros lo acompañamos de ciertas, de otras tácticas y cierta metodología que lo hace más efectivo. Y aquí el content marketing como tal es solo la técnica de crear el contenido y atraerlo, pero no se enfoca en todo lo que hemos ido hablando de atraer al consumidor y como invertirlo en cliente. En todo el proceso que eso nos lleva, que está detrás de la página web que ya se ve. Correcto. Bueno, y justamente hablando de eso, ¿qué tácticas conjuntas de marketing utilizan a través de contenido digital? Bueno, nosotros nos enfocamos en lo que se llama inbound marketing, que es un marketing de atracción, que uno de sus pilares es la creación de contenido, el content marketing, y otra parte es las redes sociales, que es una parte fundamental para poder distribuir ese contenido y atraer a nuestro cliente ideal. Y la siguiente es el tema del posicionamiento web en los motores de búsqueda, que esto lo utilizamos por medio de la creación de contenido, optimizarlo para que al momento de que alguien lo busque, aparezca entre las primeras posiciones de los motores de búsqueda. Y es esto lo que genera ese tráfico, esas visitas que llegan hacia nuestro sitio web y acompañado de la distribución de redes sociales, le llegamos a nuestro cliente ideal, que posteriormente lo podemos convertir en un consumidor. Claro, bueno, me imagino que en casa hay muchas preguntas relacionadas con el tema, porque está muy interesante, pero ¿por dónde debería de empezar o de ser el paso número uno de una empresa, digamos, que quiere incursionar en el marketing de contenidos digital para dar a conocer su marca? Si suponemos que probablemente está empezando, ¿no? Sí, claro. Lo que nosotros les recomendamos a nuestros clientes es empezar por un blog, que a través de un blog puedan generar este contenido, el cual sea, como mencionamos, tiene que ser un contenido educativo, sin tratar de vender nuestro producto y servicio, sino que sea un contenido que les ayude a estos consumidores a poder entender y poder resolver cualquier problema, cualquier necesidad que tengan. Y ya posteriormente poder capturar los datos de ellos y poderlos tratar de vender. Pero de una forma un poquito más orgánica, orgánica me refiero que ellos vienen hacia nosotros, nosotros podemos determinar mediante varias acciones dentro de nuestro sitio web si realmente están interesados o no, y también podemos ir nutriendo esos, nosotros le llamamos leads, que un lead es una persona que, un cliente potencial, alguien que en un formulario dentro de nuestro website, que nos dio su información y que hizo diferentes actividades dentro de nuestro sitio web, entonces lo vamos calificando y en base a esa calificación nosotros podemos saber si realmente tiene un interés en comprar o no, y si realmente es alguien que tiene la capacidad de comprar nuestro producto, nuestro servicio, y una vez ya tenga una calificación y esté ya listo para la compra, nosotros lo podemos redistribuir a un, a una persona, a un vendedor o a un representante de ventas para que él haga la llamada y cierre el negocio, de esta forma optimizando recursos de venta. Ya este sería otro departamento, ¿no? Exactamente. Dentro de la misma organización. Bueno, anteriormente te comento aquí en el programa de tecnología TN23, Antonio, hemos tenido la posibilidad también de hablar con otros expertos, igual que tú, de este tema, de las páginas web, el contenido digital, y todos me hablan de una situación que se da, por ejemplo, se crea una página web y la empresa ya tiene el contenido, pero a veces nos olvidamos como empresa, suponiéndonos que estamos en ese papel, ¿no?, de estar retroalimentándonos de las dudas, de las sugerencias de los usuarios de la página web, y también a veces se nos olvida, por ejemplo, continuar ingresando contenido nuevo, novedades para que la gente en casa ingrese y tenga alguna información nueva, por ejemplo, de productos. ¿Cómo hacemos para mantener esta constante retroalimentación y, pues, que se vaya actualizando nuestra página web y no dejarla ahí con lo básico que se inició y, pues, que siga sirviendo para el objetivo que la creamos, no? Bueno, eso es algo muy común. Exacto. Entonces, creo que es mucho de tomarle la importancia que se debe a una página web. Realmente una página web puede ser hasta nuestro mejor vendedor, si le damos la suficiente mantenimiento, como menciona, estar actualizando con contenidos, creando material relevante y de calidad. Entonces, hay dos opciones. Una, evaluar si la empresa cuenta con el personal para estar generando ese contenido. Y, si no, contratar a un tercero, a una empresa como nosotros, que nosotros nos enfocamos en crearles el contenido a esas empresas que no tienen a alguien que redacte o que investigue y que pueda hacer un contenido que sí le vaya a traer a esas visitas, algo que sea útil, educativo y que logre con el objetivo que se proponga. Bueno, otro punto que es importante mencionar y me gustaría que tú nos comentaras qué es lo que piensas al respecto, ¿verdad? Lo mencionaba yo previamente, el tema de la retroalimentación. Hoy en día, con las páginas web, las empresas tienen la posibilidad de conocer cómo son percibidos, hablando de mercadeo, ¿no? Correcto. Por los usuarios. Porque tenemos esa tendencia a tener, por ejemplo, en nuestro correo y que ingresen a nuestra empresa todas las sugerencias, las opiniones, las dudas que la gente va generando como usuario. ¿Qué importante es esto para una empresa, para el crecimiento? Porque aparte de tener el contenido de ventas, por ejemplo, que es nuestro objetivo principal, también tenemos una parte de atención al cliente, podríamos decir, digital, que se vuelve algo muy importante para crecer. Seguro. Pues es importante darle ese seguimiento a todas esas inquietudes y esa retroalimentación que menciona es muy importante. Por ejemplo, si hay una duda que tienen muchos de nuestros clientes, podemos utilizar de esas mismas dudas para generar contenido, el cual podemos enviarle. Por ejemplo, si alguien hace mucho de esa misma duda, le podemos mandar un artículo a nuestro blog donde hable sobre ese tema o mandarle algún correo o algún material donde él pueda entender y resolver sus dudas. Entonces, no dejarlo en responderlo o muchas veces las empresas ni responden el formulario de contacto, que es lo más común. Bueno, Antonio, ¿a dónde se puede llamar a la gente que está ahí en casita para obtener más información o atención sobre este tema? ¿Y cuál es el sitio web para que ellos también vayan buscando más información y se vayan haciendo más inclusivos en eso? Pues pueden llamar a la GESPORT, a la comisión de ITBPO. El sitio web es ITBPO.gt, donde pueden hablar con la coordinadora, con Astrid, que ya les puede brindar más información sobre este tema. Bien, ahí está la información. Ya mencionaba Antonio Carillas, nuestro invitado de esta semana, donde está toda la información justamente de la página web de AGEXPORT para que usted directamente ingrese, como lo solemos hacer con cualquier duda que nos va surgiendo, porque la tecnología nos hace mucho más fácil la comunicación. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo. Muchas gracias por la invitación. Estimado Antonio, esperamos que regreses una vez más en otra ocasión aquí a la tecnología TN23. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y bien, amigo televidente, para usted también está la invitación abierta para que, como siempre, continúe siendo parte de nuestra interesante programación con 24 horas de información de calidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!